Definitivamente cuando Gustavo Petro le habla a sus masas, a sus bases, a esos borregos que todavía lo siguen, termina de enloquecer. Oiga, Petro critica la desinformación, critica la calumnia, critica la injuria, pero escuchen los disparates que dice. El presidente de la república hoy tiene que decir que el terrorista no fue la juventud popular, que el terrorista fue el estado de Colombia y particularmente el gobierno del entonces. Sí, señor Duque, los 60 asesinados en Cali por usted no fueron terroristas, el terrorista fue usted, expresidente Duque. Afortunadamente estos términos están delimitados y están definidos precisamente para evitar estas interpretaciones y el oportunismo que hace Petro aquí. Y teniendo en cuenta que el terrorismo se define como el uso sistemático de la violencia y el terror para fines políticos, religiosos o ideológicos. Nadie diga M19, nadie. Con el objetivo de generar miedo en la población y presionar a los gobiernos o sociedades para lograr cambios. Eso es terrorismo. Entonces Petro dice, no, pero es que lo de Duque fue terrorismo de estado. Bien, entonces, ¿cómo se define el terrorismo de estado? Y esta es la utilización sistemática de la violencia por parte de un estado para aplicar medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico. Iván Duque nunca fue en contra del ordenamiento jurídico. De manera que terrorismo de estado tampoco hubo. Eso con el objetivo de mantener un estricto control social. Jamás. Eso tampoco pasó. Este concepto implica que los organismos gubernamentales se convierten en agentes activos en la imposición del terror para homogeneizar a la sociedad y beneficiar a una minoría en detrimento de la mayoría. Háganme el favor. Eso precisamente fue lo contrario a lo que sucedió. La toma del 2021 sí fue una toma terrorista entonces, y quisiéramos decirlo. Mientras que un terrorista entonces se define como una persona que participa en actos de terrorismo, es decir, que lleva a cabo acciones violentas, destructivas o intimidatorias con el propósito de causar miedo, inseguridad, opresión en la población o en un gobierno para alcanzar objetivos políticos, religiosos o ideológicos. Aquí claramente todos podemos pensar en Gustavo Petro. Él sí fue terrorista, pero ahora osa llamar a otros terroristas cuando estos no lo fueron. Gustavo Petro fue terrorista del M-19 indultado y por eso está donde está en estos momentos. Pero aquí no vamos a querer tapar el sol con un dedo. No, señores. Claro que sus bases, todos esos borregos que todavía le aplauden todo lo que dice, ellos sin ni siquiera ir a consultar creen todo lo que él dice. Porque simplemente lo dice una figura de autoridad. Eso es lo que se conoce como una falacia de autoridad. No porque él lo diga es cierto. Sigan para más.